Con la venia de la Presidencia. Adelante. Doctor Carlos Manuel Urzúa, Secretario de Hacienda, bienvenido a este recinto, nos da mucho gusto que esté aquí. Después de 36 años de políticas públicas, de corte neoliberal, los resultados de este país están a la vista. Y son desastrosos, por cierto. Escaso crecimiento de la economía, entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras, reducción del gasto público en los rubros de salud, educación, etcétera, crecimiento de la pobreza de manera alarmante, crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Y en este marco, la situación que ha vivido la educación superior pública ha sido desastrosa en los últimos 36 años. Los que hemos tenido la suerte de ser parte de las instituciones de educación superior hemos vivido con preocupación esta situación donde se olvidó a la educación pública para fortalecer a la educación privada. El día 19 de septiembre en este pleno se presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en relación a las 10 universidades que año con año presentan problemas de desfinanciamiento resultado de una política pública que las olvidó por 20 años. y fue acuerdo de este pleno que a través de la Junta de Coordinación se citara al secretario de Hacienda para que el secretario de Hacienda de la pasada administración diera cuenta de los recursos extraordinarios no regularizables que año con año se les daba como paliativo a estas instituciones. Y fue efectivamente en la comparecencia del secretario de Hacienda que se le volvió a reiterar el tema y él se comprometió a que se iba a citar a los rectores, a los gobernadores, se iba a armar una mesa y como cada año se les iba a dar una salida. Hoy le quiero decir, señor secretario, que no fue así, que los dejaron y que les dejaron a ustedes un problemón porque el día de hoy hay 10 universidades paralizadas, hay 600 mil alumnos y profesores sin actividades y las dos quincenas de diciembre la guinaldo y las prestaciones que por ley ya se ganaron, hoy no se les quieren entregar. Ese problema no es de ustedes, ustedes acaban de llegar, tienen 17 días apenas, pero yo le quisiera pedir, señor secretario, que se atienda por favor a estas universidades. Yo sé de la sensibilidad de este gobierno y sé de la preocupación. Y le quiero comentar, señor secretario, que este problema de las universidades no se va a resolver si no se atacan las causas del problema. Y por eso yo le pido que ojalá en cuanto pase el asunto del presupuesto y buscando resolver de raíz el problema, se pueda fijar una mesa donde esté la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, los gobiernos de los estados y los rectores de estas 10 universidades públicas para que se vea el tema del subsidio federal y de cada estado por alumno, para que se vea esa gran discrepancia que existen entre las universidades y que tienen más de 25 años que no se han querido resolver. Yo le pediría que valorara porque creo que se lo merecen las universidades. Y le quisiera hacer una última pregunta. ¿Cuánto es el monto que se va a entregar con este presupuesto en becas por nivel y en total? Y si esta cantidad está etiquetada en el presupuesto de educación superior. Se lo comento porque efectivamente aquí hay voces que quisieran que ustedes en 17 días cambiaran una realidad de 36 años de políticas públicas neoliberales que ni con 6 años se va a poder enfrentar esta situación tan desastrosa. Yo le quisiera hacer esas tres preguntas. El caso de las 10 universidades que ojalá y nos puedan ayudar inmediatamente. el caso de establecer la mesa para ver el tema del subsidio por alumno y necesito saber el tema de las becas por cada nivel y en total. Gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías. Hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias, diputado Femat. A ver, el problema de las universidades estatales es un problema, como bien dijo el diputado, muy antiguo y muy difícil de resolver. Es muy difícil de resolver porque allí entran dos presupuestos, muchas veces de forma paripaso en principio, 50%, 50%, o al menos debería ser así, por parte de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Es un asunto muy complicado en el que se encuentran algunas universidades con problemas casi casi hasta de cierre. Yo les comento que hace rato resolvimos, me parece, un asunto del gobierno de Zacatecas y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues que se había ido pateando por parte de quienes antecedieron y ya nos llegó el problema a nosotros. Pero no se va a poder resolver esto sin, y ahora sí sigo al siguiente punto del diputado, sin realmente tener acuerdos, mesas de acuerdos entre todos los actores. Y todos los actores quienes son, pues el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública, las universidades estatales y nosotros también. Hay muchas aristas a resolver. La primera es esa que les decía, muchos gobiernos estatales no están participando de manera proporcional como deberían hacerlo en el financiamiento de las universidades estatales y al final le dejan el problema al gobierno federal. Otro asunto que también es bien importante es el problema de las pensiones de las universidades. Eso también se va a tener que resolver. Durante mucho tiempo, algunas universidades estatales no tuvieron el cuidado para diseñar sus fondos de pensiones de forma tal que se pudieran financiar en el largo plazo. Hubo abuso, sobre todo al inicio, en el caso de los montos de pensiones, hubo errores actuariales y los fondos que muchas universidades tienen no son los adecuados. Es decir, tiene que haber un acuerdo acerca del financiamiento por parte del gobierno federal y también estatal, tiene que haber un acuerdo de reformas probablemente de pensiones de las universidades, porque si no, ya no les va a dar. Y tiene que haber también, me parece a mí, un redireccionamiento similar al que estamos haciendo. Yo conozco varias universidades estatales y creo que en algunas de ellas los sueldos también son altos, son desproporcionalmente altos comparados con los sueldos de los profesores, los sueldos de los funcionarios públicos tienen que ser muy altos. Muchas veces hay falta de transparencia en el gasto. Muchas veces, inclusive, algunas universidades estatales, espero que ya nunca más, pero participaron en desvío de recursos, les recuerdo el asunto de la estafa maestra, etc. Es decir, todos tenemos que colaborar y tenemos que aceptar que las partes, todas las partes probablemente son un tanto culpables. Entonces, sí, yo creo que nosotros nos comprometeríamos, sobre todo, estoy seguro, el secretario Esteban Moctezuma se comprometerá a tener esta mesa. Respecto a las becas, no sé si tengamos por nivel educativo, yo sí sé que… A ver, aquí están. ¿Dónde están? No, pero por nivel educativo no los tenemos. Creo que le voy a fallar allí, diputado. No sé exactamente… A ver, permíteme tantito, permíteme tantito. No, no lo tengo por nivel educativo. Lo que puedo decir es que son más de 10 millones de becas, que sí va a estar todo… Esto es importante, es una pregunta importante del diputado. Todo va a estar radicado en la SEP. Todas esas becas que se daban a diestra y siniestra en muchas dependencias, ahora van a ser nada más a través de la SEP. Esos 10 millones, más de 10 millones de becas, sí puedo decir que son 69 mil millones de pesos, que es superior en 28.3 miles de millones de pesos de lo que se tuvo el año anterior, pero donde voy a fallarle es en el nivel educativo, la verdad no sé. Perdón, se lo mandamos después, diputado. Ahí sí, mil disculpas. Gracias. Para réplica tiene la palabra el diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Quiero que tenga la certeza que los propios universitarios somos los más interesados en que se instale la mesa y que se abran las universidades de forma transparente, porque también ya nos cansamos que los gobiernos que se fueron nos usaron como cajas chinas. Y somos los primeros que queremos que se investigue el caso de la estafa maestra y que se llegue al fondo del problema y que paguen con cárcel los que tengan que pagar, porque usaron a ciertas universidades para corromperlas aprovechando su situación y hoy somos los primeros que decimos que eso se limpie porque las universidades públicas no se merecen eso. Muchas gracias. Y hace rato decía un compañero aquí que esta 64ta legislatura estaba dividida. Yo les digo sí, totalmente divididos. Aquí hay dos bloques, compañeros. Hay un bloque de compañeros que por 36 años aprobaron las políticas neoliberales en contra de México. Y hay otro bloque que fuimos en contra de esas políticas. Y sí somos diferentes. Y hay quien dice que los del PT somos... Dice corruptos el compañero. Bueno, pero ladrones y asesinos no. Ladrones y asesinos no. Nosotros, los de la coalición, juntos haremos historia. No hemos matado estudiantes. No hemos entregado el país porque no somos hijos de Santana. Tampoco, compañera, no se equivoque. Los que desataron la violencia y la inseguridad con las políticas públicas fueron ustedes. Ustedes son los que mataron a los estudiantes de Ayotzinapan. Ustedes participaron en las Casas Blancas. Ustedes, compañeros, son parte de un expresidente alcohólico asesino y son parte de un presidente que ha sido el más ignorante y el más vendepatrias que ha existido. Eso no es discurso, esas son prácticas. Y aquí no es un asunto de quién es oficial y quién no es oficial. Los paleros por 36 años que motivaron lo que estamos viviendo son ustedes. Y hoy se van a aguantar, compañeros, porque lo llevan en la frente. Y aunque regresen, a la gente no se le olvida. Y no se preocupen. Nosotros tenemos 17 días como coalición gobernando. Este es nuestro primer presupuesto. Si nos equivocamos, nos va a pasar lo que a ustedes. Así que no se preocupen. Y no nos den clases de autoridad moral. Porque aquí hay cómplices de la corrupción, de los asesinatos. Y aquí hay compañeros que tragan santos y defecan demonios. Gracias.